Estaremos viendo los nuevos TOTS de la Liga Española que van a llegar la próxima semana dentro de FIFA Mobile 22 Y también estaremos abriendo más de 20 sobres en busca de Kevin De Bruyne equipo de la semana El día de ayer EA Sports FIFA en su cuenta oficial de Twitter nos reveló lo que tendría que ser los TOTS de la Liga para el FIFA de consola Y somos conscientes de que los TOTS que salen en el FIFA de consola se traspasan directamente a la versión de Mobile Y pues los jugadores que salen el día de hoy si mal no me equivoco en el FIFA de consola Es Benzema, Modric, Pedri, Vinicius, Joao Félix, Eder Militao, Courtois, Alaba, Fekir, Conde, Canales, Acuña, Araujo, Muñan y también De Tomás Entonces estos 15 jugadores vendríamos a tenerlos directamente dentro de FIFA Mobile 22 la próxima semana Ya que en un transcurso de 7 días grabando esto antes del reinicio entonces serían 6 El día jueves de la próxima semana estaríamos teniendo la nueva liga que sería la Liga Española Se estarán preguntando cómo vendrían a ser las cartas en la versión de FIFA Mobile Pues acá les muestro un concepto para darles una idea gráfica de cómo vendrían a ser estas cartas de los TOTS de la Liga Santander Específicamente en FIFA Mobile en donde tendríamos a los jugadores de más GRL Que yo creo que si sería lo más probable con Benzema, Vinicius y Courtois De 97 de GRL, Joe Félix, Pedri y de 96 de GRL, Modric, Jordi, Araujo, Alaba, Eder Militao y también Frenkie de Jong Y es que cabe aclarar chicos de que Frenkie de Jong lo más probable es de que salga en el apartado de reservas Porque también vamos a tener reservas del TOTS y lo más probable es de que Frenkie de Jong salva en el apartado de las reservas Cabe aclarar de que en este concepto lo único que no es oficial vendría a ser la render y también el GRL que estos jugadores llegaran a tener Pero pues en pocas palabras si serían los jugadores que vamos a tener la próxima semana dentro de FIFA Mobile 22 en el evento de los TOTS y la próxima liga Déjame en los comentarios qué jugador TOTS de la Liga Santander te llama más la atención y a quién quieres conseguir porque lo estaré leyendo en los comentarios Estamos en la cuenta de Gabi y tenemos 2215 puntos nos ha dejado esta cuenta para hacer un pack opening en busca del colorado Kevin De Bruyne O también pues de suerte no si nos sale también Vinny Jr cualquier cosa saldría buena Vamos a abrir 20 sobres así que le mando un saludo y vamos directamente a abrir el primer sobre Vamos a hacer esto lo más dinámico y lo más rápido posible porque pues quiero sacar a ese Kevin De Bruyne El día de ayer estaba abriendo lo que tendría ser 7 sobres si mal no me equivoco en mi cuenta Y al final de cuentas lo único bueno que me había salido era Benyeder que no lo pueden... Ojito chicos porque se viene caminante a ver japonés MC y tenemos del Stuttgart a Endo Si es el Stuttgart no si mal no me equivoco así que mira primer Team of the Week Seguimos abriendo eran 22 sobres en total entonces son más de 20 sobres Te digo esto lo estoy haciendo sumamente rápido Mira lo que voy a hacer es poner el video en cámara rápida hasta que me salga algo bueno Y procedo a comentarlo Por acá nos van a dar lo que tendría ser ya el punto del Team of the Week inicial Para poder sacar a un titular del equipo de la semana Por acá lo tenemos reinicio de cuenta atrás el punto de titular Y tenemos a Angie Els que de momento no ha tocado nada Solamente un 80 de GRL si mal no me equivoco del equipo de la semana Y vamos a ver acá cuánto vendría a ser el reinicio O sea de que nos vuelvan a dar esta ficha 6 de cuenta atrás Ok y por acá nos van a dar así que vuelvo a lo mismo Voy a cortar el video Bueno más bien voy a adelantarlo Y si pasa algo bueno pues ya lo estaré comentando con ustedes Ojo chicos porque se viene caminante A ver inglés MD Y tenemos a Bowen Si mal no me equivoco es Bowen Si tenemos a Bowen 84 de GRL Vale No ha tocado nada bueno por así decirlo Pero ya tenemos la cuenta atrás del Team of the Week en 2 Así que mira pueden salir cosas al momento de que nos den los puntos inicial del Team of the Week Por acá nos van a dar otra vez lo que tendría a ser el punto inicial del Team of the Week Y vamos a ver que puede salir en este entonces A ver ahí está el reinicio de cuenta Tenemos el punto titular y nos sale otra vez Muy mala suerte que hemos tenido Hemos abierto si mal no me equivoco 12 sobres No sé cuántos 13 sobres más o menos Y pues vamos a darle Mira no ha sacado nada vale Lo máximo ha sido un 84 de GRL Acá nos dan otra cuenta regresiva de 6 Casi nos toca un 80 GRL Un caminante Seguimos dándole Vamos a darle más rápido ya comentando Porque faltan menos de 10 sobres Por acá nos dan Este A en bogo Y vamos a ver que puede salir en el siguiente sobre Le damos por acá A ver que puede tocar Oferta del Team of the Week Abrimos este sobrecito Caminante chicos Que se viene Que se viene Nacionalet portuguesa Tenemos portero Rui Silva Del Betis Si mal no me equivoco No está mal vale Hemos sacado 3 cartas Team of the Week Pero estamos muy lejos De poder sacar al Colorado Vamos a darle Nos quedan 6 sobres Este tengo mis dudas Si realmente va a salir algo Me conformo con un Vinicius Así que si sale Nacional Brasileña Ahora mismo Ok Italiano Lateral derecho Tenemos A Di Lorenzo 83 de GRL Mira no ha tocado mala suerte Pero creo yo de que Podría pasar de más Te digo Un Vinicius Un De Bruyne Hemos abierto Bastantes sobres El día de hoy Y pues a ver que pasa 4 sobres nos quedan chicos Más los iniciales A ver que sale He visto en Twitter Y en Instagram De que a bastantes personas Les llega a salir Kevin De Bruyne A la primera Por acá nos vuelven a dar A Rui Silva Esto no le importa A nadie Buscamos al Colorado Y por acá tenemos A otro Rui Silva Y ya vamos a tener Lo que tendría ser Otro punto inicial Del Team of the Week En donde nuestras probabilidades Aumentan Para poder obtener A Kevin De Bruyne Mira por acá tenemos El punto inicial Tenemos a Katarina Pedraza Y nos quedan solamente Dos sobres Vamos a ver Si podemos sacar Mínimo A Vardy Benjeder Vinicius Este Pero pues El objetivo claro Es Kevin De Bruyne Por acá no nos sale nada Y nos queda solamente Un sobrecito más Vamos a ver Que más puede salir Este A ver Vamos a ver Que puede salir En este último Cuenta atrás Nada Anjensky Otra vez Y ya por último Vamos a abrir Lo que tendría ser Los puntos iniciales Para ver Que puede salir A ver En la oferta de titular Tenemos por acá Lo que tendría ser Tres sobres Así que vamos a ver Si puede salir Kevin De Bruyne A la primera Abrimos el sobre Si o si es caminante Vale En estos puntos iniciales Si o si es caminante Alemán Nos sale DFC Y tenemos por acá Si mal no me equivoco A este Jonathan Ta Mucha Mucha F Mucha mala suerte Abrimos el siguiente sobre Y vamos a ver acá Que es lo que puede salir Vale Caminante Como siempre Vamos a ver Si la suerte nos sonríe En esta ocasión Alemán Defensa Y nos vuelve a salir El pesado De Ta Última oportunidad chicos Para poder sacar A Kevin De Bruyne O a Vinicius Junior Un más GRL 90 Nos caería Excelente Y vamos a ver por último En este sobre Que al final de cuentas Fueron 25 sobres Tres de inicial Y 22 Este De recompensa Así que por acá Tenemos el último Si sale Nacionalidad Bélgica Nos ponemos a saltar Italiano Y tenemos a Di Lorenzo Nuevamente Tremenda F De 25 sobres Que había Ningún Más 90 Más 86 De GRL Y pues Un pack opening Bastante malo Así que bueno chicos Hasta aquí el video de hoy No olvides suscribirte Dejar tu me gusta Y adiós Y No olvides suscribirte But ¿